El conocimiento trascendental nos llegó por la sucesión disciplina El conocimiento trascendental nos llegó por la sucesión disciplina De Krishna pasó al Rey del Sol y a Manu después Los reyes santos lo entendieron así también Pero mucho tiempo después la cadena se rompió Y con ello llegó la irreglijión Pero como cada milenio El conocimiento trascendental Nos llegó por la sucesión disciplina El conocimiento trascendental Nos llegó por la sucesión disciplina A redimir a los piadosos Y aniquilar a los infieles Restableciendo los principios de la religión Krishna le dijo a Arjuna Que aquel que le conoce bien Y que se entrega a él Puede volver con él Solo los devotos pueden entender a Krishna Solo los devotos pueden entender a Krishna Solo los devotos pueden entender a Krishna El conocimiento trascendental El conocimiento trascendental El conocimiento trascendental Gracias por ver el video